Hola, soy Antonio Martínez y estás escuchando el podcast de Sucedí una noche, uno de los grandes taquillazos de la historia del cine español, una película que revolucionó el cine de animación, un musical negro y una charla con el director Santiago Deo son los asuntos que tratamos en el episodio de hoy que comienza ahora. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche, un pequeño rincón en la programación de la ser dedicado al mejor cine de todos los tiempos. En el programa de hoy vamos a hablar de uno de los grandes taquillazos de la historia del cine español que cumple 25 años. El concepto es el concepto, esa es la cuestión. De unos juguetes que cambiaron para siempre el cine de animación. Solo soy un juguete, un pequeño e insignificante juguete. O de un musical negro basado en música clásica. La Fox va a hacer una versión de Carmen de Vizel, con música de Oscar Hammerstein. Pero lo mejor es que los actores serán exclusivamente negros. Tenemos más cosas, pero no perdemos más tiempo, encendemos el proyector y empezamos. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdón, ¿españolada? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, no, hombre, no, pero entiéndame. Este lunes 20 de junio se cumplen 25 años del estreno de Airbag, de Juanma Bajo Ulloa. Una película que fue un auténtico bombazo en las taquillas españolas. En los próximos minutos vamos a recordarla. Juanma Bajo Ulloa irrumpió en el cine de forma espectacular. En 1991 y con tan solo 24 años ganó la concha de oro del Festival de San Sebastián por Alas de Mariposa, su primer largometraje. Una fábula tierna y terrible sobre una niña que no se sentía querida por su madre. No me salen las mariposas, creo que no se pueden dibujar. Abajo Ulloa rápidamente se le encasilló como un director de cine de autor, de cine reflexivo. Y su segunda película, La Madre Muerta, seguía esa línea con una historia también tierna y violenta. Pero en esta ocasión... Buena parte de la crítica zurró a Bajo Ulloa de lo lindo. Así que a la tercera el director se propuso cambiar radicalmente de estilo. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Quería rodar una comedia desmadrada que mezclara el humor con la acción. Una película que no iba dirigida al público habitual que veía cine español, sino a los jóvenes que en aquellos años disfrutaban de las películas de Tarantino o de Robert Rodríguez. Una vía, la de la transgresión y la gamberrada castiza que en nuestro país ya había abierto a les de la iglesia con películas como Acción Mutante o El Día de la Bestia. Menos mal que por lo menos ha saltado el erba. De conductor, acompañante, seguro de vida... ¡Quédate, coño! Todo esto es por tu puto anillo. ¿Cómo que mi anillo? ¿A quién se le ocurrió la idea de...? ¿De qué? ¿Eh? ¿De meterle el dedito a ella o de metértelo a ti? En Eirbach, Carla Alejalde, interpreta a un niño pijo que está a punto de casarse. Hola, buenas noches, señoritas. Pues aquí os traigo este, para que le saquéis la pasta. Que se nos casa el sábado. Sus amigos, Alberto San Juan y Fernando Guillén Cuervo, se lo llevan a un prostíbulo en su despedida de soltero. Pero allí pierde el anillo de compromiso y los tres amigos se lanzan a recuperarlo en una trama que se va enredando cada vez más con traficantes y mafiosos. Vamos a ver, señor Villambrosa. Tengo que alegar que ese anillo, que como usted bien sabe, no es suyo, es mío. Ah, ahora entiendo. Tú estabas en el coche acidentado. Sí, y antes con Manese. Tenemos los mismos gustos, rapazillo. ¿Ah, sí? No jodad. Erbach era en realidad un espejo deformante donde se reflejaban los excesos y las miserias de la sociedad española. Lo más cutre y chabacano que hay en nosotros y que en los momentos difíciles acaba por aflorar. Una sátira basada en el humor grueso, los tópicos regionales y en la incorrección política. El padre se lleva nuestro dinero y el hijo la cocaína. Malditos vascos, filios de... A ver, cuidado. Juanma Bajulloa. Hay un humor en la película muy explícito y muy gráfico, muy claro, muy simple incluso. Hay un humor en la película también que es, digamos, producto del absurdo. Luego hay un humor que a mí también me interesa mucho quizás por mi naturaleza, que es un humor más negro. Es el humor cínico, el de la ironía. Fue Carraele Jalde quien inventó la historia. Cuando tú te has tirado un pedito y resulta que ese pedito se convierte en el entremés del año, pues te sientes orgulloso. Entonces es una peli de las que, bueno, me siento orgulloso, me siento muy satisfecho de que algo que se me ocurriera a mí gustara tanto a tanta gente. Y el guión fue escrito a seis manos entre Carra, Bajulloa y otro de los protagonistas, Fernando Guillén Cuervo. ¿Por qué no ha frenado antes? Perdona gente, ¿se refiere a antes en el tiempo o antes en el espacio? Buena pregunta. Lo primero significaría haberles visto y por lo tanto haber frenado con anterioridad. Lo segundo que aun habiéndoles visto y frenado, el coche no se hubiera detenido a tiempo. Interesante. Uno de los productores del film fue el cocinero Carlos Arguiñano. La idea de producir la película, pues bueno, que vino un día Juanma con Carra a contarnos que tenían un guión, salado, vivo, nos encantó y bueno, a Segarcio somos una empresa de imagen. Pero Arguiñano acabó teniendo también un pequeño papel como actor en la película. Resulta que su personaje lo iba a interpretar Alfredo Landa, pero a última hora se echó para atrás y el cocinero se ofreció él mismo para interpretar el papel. Pero yo la verdad es que estoy muy tranquilo, no tengo ningún tipo de nervios. Estoy haciéndolo esto como cuando hago una porrusalda. Arguiñano protagoniza una de las escenas más recordadas de la película, la de la tortilla rusa. ¿Conoce las reglas? ¿Quién no conoce la tortilla rusa? Valén, por favor. Bien, en el plato de la derecha tenemos un ejemplar de la deliciosa seta amanita cesárea y en la izquierda tenemos cuatro ejemplares de la amanita faloides, mortal de necesidad. Ahora voy a elaborar cinco tortillas, una con la cesárea y cuatro con la amanita faloides, que ustedes van a degustar voluntariamente. Los comensales saborean una serie de tortillas, una de las cuales tiene una seta venenosa. El que queda vivo se lleva 60 millones de pesetas. ¿Qué gallego, 50%? Venga, come si tiene huevos. Come, cabrón, que las posibilidades son las mismas. ¿Dónde se ha visto a comer sin pan y vino? El plan de rodaje de airbag superaba con mucho los estándares de la industria del cine español. Se trata de una comedia de acción, con un ritmo trepidante y muchas escenas tienen lugar en la carretera. Un recorrido sin frenos por distintas partes de la geografía española. Un rodaje complicado en el que el propio director estuvo incluso a punto de perder la vida. Ese día había, en una explosión que hay cerca del final de la película, había varias cámaras. Entonces me coloqué supuestamente en la cámara frontal que estaba en una plataforma y que no tenía tanto riesgo. Y entonces explotó el coche. Y yo vi salir por el cuadro un pedazo del coche hacia arriba. Entonces empecé a oír, cuidado, cuidado, cuidado. Y entonces por el rabío del ojo vi una cosa enorme ardiendo que me caía en la cabeza. Y nos pasó pues rozando a los tres el capó del coche y se estrelló ahí en el suelo a centímetros. Pero además de la acción, airbag está llena de diálogos divertidos que han quedado para el recuerdo de los espectadores. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. Yo no objeto nada respectivo porque soy liberal. Y no soy de esos que andan diciendo que sois todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense. Pero y el concepto, ¿eh? Amiga, a los hechos me repito. Sobre todo los que pronuncia Pazos, el personaje que interpreta Manuel Manquinia. Coged la carretera de tripuncisión todo seguido, no tiene pérdida. Airbag llenó el lenguaje popular de los españoles de giros, chistes y expresiones únicas, igual que lo había hecho unos años antes chiquito de la calzada. Vamos a llevarnos bien porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Unas muletillas y frases que en aquellos años repetía todo el mundo. Profesional. Muy profesional. En la película intervienen otros actores como María de Medeiros, Pilar Bardem, Rosa María Sardá o Paco Raval. Una especie de hombre de estos que tiene muchas salas de fiestas, que tiene guardaespaldas, aspiraciones políticas incluso, ¿no? Y algo de gallardo. Y antes de que la saga torrente lo convirtiera en su marca de fábrica, Airbag sorprendía a los espectadores con un sinfín de cameos de personajes populares. Por la película desfilan gente como Alaska, David Trueba, Javier Cansado, Yola Berrocal, Julio Meden, los miembros del grupo Barricada o el cantante Albert Pla. El cura Kumbaya, que siempre está rodeado de adolescentes y con la guitarrita así, un poco pobre, muy comprensivo y tal, con las putas, con las niñas y todo eso. Dios, Juanchito, date tranquilo. Tengo un mensaje de Dios pa' ti. Bendito sea, no te preocupes. Puedes pegar con esta gachita. Cuando Airbag se estrenó hace ahora 25 años fue vapuleada por la mayoría de críticos de este país. El fallecido Ángel Fernández Santos, por ejemplo, escribía en El País. Las dos horas de Airbag desarrollan una ocurrencia cómica cuya eficacia se agota en media hora. Una vez pasada la eficacia del enganche inicial, la película comienza a desmoronarse y hacia la mitad de su duración se desploma. Y no se sostiene, porque lo primero que debería sostenerla, el guión, es un endeble andamio de sucesos deficientemente construidos. Sin embargo, en las taquillas funcionó como un tiro. Recaudó 7 millones de euros y fue vista por más de 2 millones de espectadores, lo que la convirtió hasta la llegada de Torrente en la película más taquillera de la historia del cine español. Ante tal éxito se pensó enseguida en una segunda entrega. Carra y Lejalde tenía en la cabeza un argumento, pero Juanma Bajo Ulloa se negó a prolongar la historia. Bonita, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Airbag influyó, sin embargo, en películas posteriores. Historias como las de 8 apellidos vascos o las de las películas de la saga Torrente le deben mucho. El propio Carra y Lejalde y Fernando Guillén Cuervo escribieron, dirigieron y protagonizaron, tres años después, otra película en la misma onda, Año Mariano. Este es nuestro Año Mariano. Ya verás, tengo ideas cojoludas. Ahora el tema es ponerle un nombre a la orden y montar franquicia. En cuanto a Juanma Bajo Ulloa, curiosamente, Airbag no sirvió para afianzar su carrera. Pasó años intentando sin éxito llevar las aventuras del Capitán Trueno al cine. Oye, dejo esto, ¿eh? Es muy estresante. Interesante no, mujer. Estresante. En 2005 decidió volver al cine intimista con Frágil, pero la cosa no funcionó. Y en 2015 lo intentó de nuevo con la comedia desmadrada, Rey Gitano. Y tampoco. Su última película, Baby, estrenada en 2020, también pasó desapercibida. Yo considero que uno elige el camino y que yo he elegido un camino. Y el camino, cuando eliges, por ejemplo, un camino de independencia o de tratar de ser libre, al menos con tu obra, ya sabes que si hay un peaje, no creo que nada salga más caro en esta vida que la libertad. Entonces, o sea, mi conclusión final a mi edad es que el cine es como es. El cine, no sé si antes era mejor o peor, pero ahora es lo que es. El cine está en manos de unas personas a las que no les gusta el cine. 25 años después de su gran éxito con Airbag, Juan Babajo Ulloa sigue intentando encontrar su lugar dentro del cine español. Pero nadie puede negarle el mérito de haber dirigido una de las películas más populares de su historia. Como dice Manuel Manquiña... Es una joya, es un clásico. Seguramente tendría que estar Airbag siempre en las estanterías. Es lógico que esté, porque Airbag, guste o no guste, es la película más popular del cine español. Y ahora llega el momento de jugar a las películas. Estas son las tres que os proponemos esta semana. A ver si las adivináis. Verá, esta mañana estuve en el hospital y cuando volví a casa, detrás de nuestro barrio, detrás de Vista... Encontré una oreja. ¿En serio? ¿De una persona? Sí, he pensado que debía traérsela. Bien hecho. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces ahí dentro, Georgina? ¿Eh? ¿Te estás toqueteando? Te lo prohíbo. Eso es propiedad mía. No te permito que lo toquetees. Vamos, abre la puerta. Déjame pasar. Yo te enseñaré a limpiarte. Márchate ya. Saltré en un minuto. Date prisa. Te pediré un gato o puas. O unos profiteroles. Y lávate las manos. No conoces a las mujeres que utilizan este baño. ¡Viva la campana! ¿Qué ven aquí? Búnker, señor. ¿Y qué guardan? Ahora los lingotes, Conrad. Saddam se los robó a los jeques y yo no tengo ningún problema en quitárselos a Saddam, por lo que se repartió los lingotes por los distintos bunkers. Podríamos vaciar uno de ellos. No será difícil ahora que su ejército está desertando. Con eso tendríamos suficiente para no volver a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué tal? Se os ha dado. Había una fácil y otras dos más complicadas. Empezábamos escuchando a Kyle MacLachlan, que acababa de encontrar una oreja humana cortada en terciopelo azul de David Lynch. Y la actriz Isabella Rossellini cantaba en la película esa versión de Blue Velvet que escuchábamos. A continuación, Helen Mirren se la pegaba en el servicio de un restaurante a su marido, el gángster de la película de Peter Greenaway, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Y sonaba la barroca música que Michael Nyman compuso para esta película. Y terminábamos con George Clooney en la guerra de Irak, dispuesto a robar los tesoros que ocultaba Saddam Hussein en Tres Reyes, película dirigida por David O'Russell en 1999. En su banda sonora hemos escogido esta canción de U2 que suena de fondo, In God's Country. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a las carteleras españolas Boot Lightyear, una película que viene a prolongar la saga Toy Story con este spin-off centrado en el héroe que inspiró el famoso juguete. Eso nos ha animado a buscar en nuestra enciclopedia qué dice de la saga Toy Story y de la revolución en el mundo de la animación que significó su estreno. En 1996, un grupo de juguetes se dio a conocer en las pantallas de todo el mundo. Soy Buzz Lightyear. Vengo en Son de Paz. ¿De dónde eres? ¿Singapur? ¿Honkong? Ah, no. En realidad estoy destinado en el sector 4 del cuadrante gamma. ¿En serio? Yo soy de Play School. ¿Y yo de Mattel? Unos juguetes que llegaron a los cines envueltos en un papel de regalo titulado Toy Story. Eran inofensivos en apariencia, pero escondían, en el fondo, el embrión de una revolución. ¡Bus! ¿Qué estás haciendo? Creía que... Vamos, Elif. En esa casa hay un niño que nos necesita. Hasta entonces, el mundo de la animación era el reino indiscutible de la Disney. Mira, Simba. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! Gracias a películas como El Rey León, La Bella y la Bestia o Aladín, la compañía del tío Walt, vivía por entonces una segunda edad de oro. Pero en el mundo de la animación, hacía años que venía gestándose esa transformación. ¿Oyes eso? Son los vientos de cambio. Pixar nació en 1986, cuando Steve Jobs, el magnate de Apple, le compró a George Lucas una pequeña compañía que por entonces se dedicaba a investigar las posibilidades de la animación por ordenador. Al frente estaba John Lasseter, antiguo animador de la Disney, y los primeros trabajos de Pixar fueron anuncios de publicidad y cortometrajes. Uno de ellos era la historia de un flexo que, desde entonces, se convirtió en el símbolo de la compañía. En 1989, Lasseter ganó un Oscar por un corto titulado Teen Toy, en el cual ya estaba el origen de la historia de los juguetes de Toy Story, y la Disney tomó nota. Convoca a todos para una reunión y mantente alegre. De acuerdo. ¡Alegre! Amigos, tenemos una reunión. Serpiente, robot, ir hacia el podio. Disney firmó con Lasseter un acuerdo de colaboración y, gracias a dicho pacto y al dinero que inyectaron, Pixar pudo producir su primer largometraje. El primer largometraje de animación de la historia realizado íntegramente por ordenador. ¡Es la hora de la fiesta, Woody! ¡Yeehá! 110.000 imágenes creadas por ordenador, un millón de megas de información visual, 800.000 horas de funcionamiento de los equipos. Todo ese galimatías técnico que anunciaban las notas de prensa nos avisaba de que lo que íbamos a ver no era la típica película de animación tal y como la conocíamos hasta entonces. ¡Esos hombres son profesionales! ¡Son los mejores! Tranquilos, saben hacer su trabajo. La premisa argumental de Toy Story era que los juguetes cobraban vida cuando los humanos no los miraban. ¡Podéis salir, chicos! ¡No hay moros en la costa! Para niños de tres años pone en mi caja. A partir de tres años no tengo por qué hacer de canguro de la princesa Babas. El protagonista, un muñeco que representaba a un sheriff del oeste, se sentía amenazado como juguete favorito del niño de la casa cuando a éste le regalaban un muñeco espacial. ¡Ah, ah, ah! ¡Ten cuidado! No querrás estar en medio cuando se dispare mi láser. ¡Eh, un láser! ¿Cómo es que tú no tienes un láser, Woody? ¡No es un láser! Es una bombillita que parpadea. ¿Qué le pasa? Envidia su láser. Al principio se llevaban mal, pero acababan haciéndose buenos amigos y luchando juntos contra un peligro que les amenazaba, el terrible vecino de la casa de enfrente. ¿Te refieres a ese niño feliz? No es ningún niño feliz. ¡Tortura a los juguetes! ¡Sólo para divertirse! John Lasseter no quería que la película tuviera canciones, pero ahí la Disney fue inflexible, ya que el carácter musical de los títulos que llevaban su sello estaba en su ADN. Al final llegaron a un pacto. Solo abría tres canciones y encargaron a Randy Newman componer la banda sonora. Fue su primer trabajo para una película de animación. En las películas hay indicaciones muy claras. Bueno, más que indicaciones, te dicen directamente lo que quieren. Queremos una canción que explique que entre el muñeco vaquero de Toy Story y el niño hay una amistad muy especial. Bueno, pues ahí tenéis You got a friend in me. Toy Story se convirtió en la película del año. ¡Eh, Buzz! ¡Estás volando! Esto no es volar, es caer con estilo. ¡Hasta el infinito y más allá! Recaudó más de 500 millones de dólares en todo el mundo y a John Lasseter se le otorgó un Oscar especial por su contribución al cine. Además, para Alegría de la Disney, la película costó un tercio menos de lo que costaban sus producciones de aquellos años. En Toy Story trabajaron un total de 100 empleados a diferencia de los 800 que habían trabajado en El Rey León. El merchandising también dejó mucho dinero. Los juguetes de la película, además de videojuegos, camisetas y otros muchos productos relacionados con Toy Story, inundaron el mercado. Hubo entonces quien se arrepintió de su falta de vista. Quería darte las gracias, Woody, por salvar mi rebaño. Ah, bueno, verás, no ha sido nada. ¿Qué te parece si buscas a otro vaquero para vigilar el rebaño esta noche? Oh, sí, verás, yo pues... Recuerda que solo estoy a dos cajas de aquí. El personaje de la pastorcita, que está enamorada del vaquero Woody, iba a ser en origen una muñeca Barbie, pero la empresa Mattel no quiso ceder la imagen de su producto y se quedó fuera de la fiesta. Por eso cuando llegó Toy Story 2, fueron los primeros en ofrecer a sus chicas. Soy su guía Barbie. Por favor, mantenga manos, brazos y accesorios dentro del coche. Y no haga fotos con flash. Gracias. Soy una patata casada, soy una patata casada, soy una patata casada. Para los solteros. Toy Story supuso el comienzo de la revolución digital de Pixar en el mundo de la animación. Después vendrían otras películas como Bichos, Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Los Increíbles... ¡Mierda! ¿Qué? ¿Dónde has metido mi supertraje? ¿Por qué quieres saberlo? ¡Lo necesito! Ya, ¿no estarás pensando en salir por ahí y hacerte el machote? Llevo dos meses planeando esta cena. ¡El mundo corre peligro! ¡Mi cena sí que corre peligro! De repente, las películas Disney parecían viejas y también algo ñoñas, porque el cambio de técnica venía acompañado también de un cambio de temas y de actitud. La palabra que estoy buscando no la puedo decir porque hay juguetes preescolares delante. Se acabaron los sentimentalismos. Los personajes de la nueva animación resultaban más descarados e incorrectos y sus historias presentaban múltiples capas de significado, más allá de la dicotomía simple del bien y el mal, de manera que podían ser disfrutadas por igual tanto por los niños como por sus padres. ¡Gran idea, Woody! ¡Me gusta tu forma de pensar! En 1999 se estrenó la segunda parte, Toy Story 2. Ash Brannon era uno de sus codirectores. Nosotros nunca pensamos en hacer una secuela, pero recibimos muchas reacciones positivas de gente a la que le encantaba la película y los personajes, gente que quería realmente saber más cosas de ellos. Así que hicimos una puesta en común de las ideas que teníamos para crear una nueva historia y nos dimos cuenta de que había muchas propuestas que desarrollar y de que no nos importaría nada dedicar tres o cuatro años más a contar toda una historia nueva. Y en años siguientes, los juguetes seguirían viviendo aventuras en una tercera y cuarta parte estrenadas ya en este siglo. Ahí es a donde tengo que ir. No puedes ir, Booth. Nunca llegarás allí. Woody arriesgó su vida por salvarme. No podría considerarme su amigo si no hiciera lo mismo por él. La temática principal de toda la franquicia es la amistad. Enseñemos a los chicos nuestro saludo secreto de grandes amigos. ¡Chácala, tío! Pero también se abordan otros temas de gran calado como el sentido de la vida, la fidelidad, el compañerismo... Vos no puedo hacer esto sin ti. Necesito tu ayuda. ...o el paso a la edad adulta y la nostalgia por la infancia. Oh, Woody. Si pudieras ver cómo te echa de menos, Andy. Las cuatro películas han recaudado solo en los cines más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo. Y en webs como Rotten Tomatoes, la saga Toy Story, junto a la del Señor de los Anillos, encabezan la lista de las series cinematográficas más valoradas de la historia por los críticos. Porque sí, uno de los grandes méritos de la saga Toy Story es que cada película que se estrenaba era tan buena o mejor aún que la anterior. No importa cuánto juegue con nosotros, lo que importa es que estemos aquí para Andy cuando nos necesite. Para eso nos han hecho, ¿no? Tenía el mundo a mis pies, era el rey, un perfecto vaquero. Viva todo también, era un juguete feliz. En el año 2006, la Disney compró la compañía Pixar. Esto destruirá la empresa. ¿La empresa? ¿A quién le importa la empresa? ¿Y nosotros? Pero como nos contaron Carlos Baena y Rodrigo Blas, dos animadores españoles que han trabajado en Pixar, la filosofía del estudio no cambió en absoluto. Yo no he notado mucho cambio desde el tema de Disney. Nosotros por dentro no hemos notado nada. Y es algo que nos han dicho ya varias veces John Lasseter. Les encanta la cultura que hay ya establecida dentro de Pixar. Quieren intentar mantener lo que llaman allí la cultura del estudio. Pixar mantuvo su estructura dentro de la multinacional y así fueron llegando otros títulos bajo su marca como Cars, Ratatouille, App, del revés, Soul, Encanto. Película a película, la técnica digital también ha ido mejorando, desarrollando nuevos movimientos de cámara y perspectivas cada vez más osadas. John Lasseter. Nuestras herramientas son los ordenadores. Nosotros sabemos que cada 2, 5, 10 años los ordenadores son cada vez más y más rápidos. Y estas herramientas nos dan la oportunidad de hacer más y más cosas. Pero toda esa tecnología y todos estos avances están condicionados por lo que cada historia necesita. Como nos decían Baena y Blas, la filosofía de Pixar no ha cambiado. La imaginación es el cimiento en el que se asientan todas sus creaciones. Pixar no adapta historias. Su material debe ser siempre original. Y por encima de la técnica están los personajes. Ya sean humanos, animales o juguetes, deben poseer siempre alma. Ese toque tan especial que le dan sus animadores y que hace imposible que el espectador no se identifique con ellos. Todo lo que ustedes ven en la película está creado por alguien. Pensado, diseñado, modelado, sombreado y coloreado por gente que ama contar historias. Todo. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Estos son los Bee Gees con una canción que pertenece a la banda sonora de Melody. Una película británica de 1971 que reunía de nuevo a los dos jóvenes protagonistas del musical Oliver, Mark Lester y Jack Wilde, junto a la niña Tracy Hyde, la Melody del título. Y ahora viene nuestra sección de entrevistas, el cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy tenemos como invitado al director Santi Amodeo, que hace unas semanas estrenó su nueva película, Las Gentiles, la historia de dos chicas adolescentes que planean suicidarse. Santi Amodeo es el director de títulos como El Factor Pilgrim, Astronautas, Quién mató a Bambi, Oyo, mi mujer y mi mujer muerta. Y de esta última película, Las Gentiles, y de su cine, nos ha contado esto. Mis primeras películas, curiosamente, de Pilgrim, Astronautas y Cabeza de Perro, son en cine y están en cine, rodan celuloides. Esta película está rodada en Super 16 y tiene una estética también un poco, esos que son como parecidas. Y también, Astronauta era un dibujante de cómic y había como unas imágenes de cómic y tal. Y bueno, está el mundo de las redes sociales que tiene algo como de universo pop, que puede conectarse de alguna manera. He leído por ahí que un estudio de Oxford dice que hay un 99,6% de posibilidades de que el ser humano sea la única especie inteligente en toda la galaxia. Y yo quiero morirme. El 80% de la película son cosas reales, he sacado de las redes sociales reales de gente que se ha suicidado, algunas que no llegaron pero que estuvieron en ese mundillo. Yo lo que he intentado es contarlo desde el punto de vista de una persona que está metida en eso. Y que lo mismo te habla de ayer que de con no sé quién para irme a un concierto, que de me quiero morir y más cosas. ¿No crees que tendríamos que morir cuando aún somos especiales? Lo lógico sería morir cuando aún somos jóvenes, ¿no? ¿Qué quieres decir? No sé, morir en el punto más alto. A veces lo pienso. Tú no. Yo lo que he intentado es reflejar eso. Y digamos que la película está articulada como las entradas de redes sociales de la protagonista. Y mucho de eso ya te digo que está sacado de la vida real, de redes sociales reales. El mundo de los adolescentes no me asustaba tanto como el mundo femenino, de la adolescencia femenina, donde parece más alejado de mí, y el mundo de las redes sociales. Porque yo intuía que las redes sociales no es solo lo que yo veo, que no soy nativo de las redes sociales. Yo intuía que es algo más que el postureo y eso que tal, que había algunas cosas, ¿no? Lo sabemos todo del suicidio. Tan fácil como teclear. Autolesión, depresión, suicidio. Y con ellas he aprendido a eso, he aprendido a hablar de que hablen de una forma más actual. Yo creo, porque creo que le da ese punto de autenticidad, ¿no? No las conocía, pero parece que un montón de gente las amaba. Buena suerte, donde quiera que estéis, Nerea. Tía, ¿tú crees que una tía con esa cara pensaba suicidarse en su vida? La vida es un regalo que todos debemos valorar, antisuicida. Espero que todo esté ok y que no os deje llevar por la tristeza. Ellas están ahí. Siempre estarán ahí. Aparte que no sean conocidas, que no sea la nueva película de tal, de Ursula Corberó, de King Gutiérrez, de no sé qué, sino las caras desconocidas parece que son los propios personajes los que están viviendo su historia. ¿Cómo será el rato que dejaremos? No os lo habéis preguntado nunca. Nosotras lo sabemos. Los jóvenes ahora funcionan de otra manera. Bueno, y los nuevos funcionan con TikTok, con no sé qué. O sea, yo por ejemplo, un ejemplo que pongo es que en TikTok la gente no dice estoy triste. En TikTok los chavales te cantan una canción triste. Es otro código, es otra forma de relacionarse. Yo he estado todos estos meses mientras preparaba la peli, los daba y después montando porque no teníamos mucha referencia. No hay películas que traten las redes de una manera que por lo menos a mí me interesara. Cuando vimos las dos cacas de películas que echaban en la tele, decidimos ver Mulan Gush en versión original, porque a la Corrales le apetecía escuchar la voz real de Juan McGregor y llorar. Que para mi vida ha sido más sencillo seguramente hablar de adolescentes masculinos. Pero bueno, por otro lado también como están más lejos de mí, también más sencillo mirarlos sin paternalismo y desde fuera. Vamos, yo rodaría más, si pudiera, más rápido. Lo que pasa es que ahora que puedo, porque me va mejor las cosas, estoy rodando a los plazos normales, dos, tres años. Pero yo me he llegado a llevar siete años sin rodar, pero no porque yo quisiera, sino porque se te cae una película y son dos años de trabajo que se van. El sábado no nos apetecía salir porque llovía y hacía un frío que pelaba, así que nos quedamos en casa viendo comedias románticas. A mí me pasa, que yo creo que nos está pasando todo, que estoy un poco abrumado. Hay tanto que ver que estoy un poco, estoy como, me dan como por etapas. Ahora en concreto, estoy viendo mucho Kurosawa, Ofu y tal, porque para la próxima peli quiero inspirarme un poco en una forma de rodar de Ofu y de narrar que tienen los orientales. Tía, últimamente me veo un poco japonesa. Cada vez me gustan más los japoneses. Y de ahí te vas enganchando, vas conociendo gente nueva que yo no había visto, yo no había visto Corea, ese que es muy famoso y tal, pero yo no lo había visto en ninguna película suya. Y ahora lo estoy descubriendo. Entonces yo ya creo que voy por accidentes. Como las enfermeras cachoznas, ¿no?, de las películas japonesas, a ir reventando en pleno éxtasis sexual. ¿Cómo sería? A mí me parecen muy bien las plataformas y me parecen muy bien las series como profesionalización, porque había un cierto amateurismo, porque como los técnicos muy reconocidos, los técnicos no tenían continuidad. Entonces eso generaba mucha precariedad. Esto ha traído como una especie, por lo menos, de base y está haciendo que el nivel suba. Yo con ese lado estoy bastante de acuerdo y bastante a favor. La Andalucía, que realmente no tenía industria, tenía acero. O sea, cuando Alberto Rodríguez, Benito Zambrano y yo empezábamos, Martín Cuenca, que somos, yo creo, los más veteranos, Ramón Salazar, bueno, éramos cuatro o cinco. No había nada. Que dicen, oye, es que lleváis muy bien entre vosotros. Y digo, claro, es que no había una generación anterior a que apuñalad. Entonces ahora hay mucho, hay efervescencia. Y además hay muchas cosas buenas, pero claro, para que haya muchas cosas buenas tiene que haber mucho. Ahora mismo, ahora mismo se están rodando dos series gordas, muy gordas, en Sevilla. Eso hace diez años era impensable, porque no había técnicos de calidad para tanto. Porque además de rodar esas dos series, hay rodándose tres pelis. Es un buen momento, ahora va al cine andaluyo. Creo que es un buen momento para audiovisual, en general. Vamos a ver dónde acaba. Esa fue la primera vez que le escuché la palabra suicidio, pero en su boca no sonaba algo oscuro ni loco. Sonaba casi luminoso. Con el tiempo hicimos este perfil. Queríamos saber qué pensarían de nosotras cuando estuviéramos muertas. Ya lo sabemos. Yo vivo de esto, me dedico a esto, hice dos pelis más comerciales, que una salió muy bien, otra no fue tan comercial. Mi querencia es a qué tipo de cine, el amor. Prefiero seguir por este camino, mientras pueda, claro. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Bueno, un pequeño respiro musical con la banda sonora que Alex Knorr compuso para la Cleopatra de Mankiewicz. Y ahora seguimos con más música, porque llega el turno de Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto. Música, cantar, bailar... Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? Otto Preminger fue uno de los grandes directores del cine clásico americano. Autor de películas como Laura, Éxodo, Cara de Ángel o Río Sin Retorno. Fue también un director polémico, porque no dudaba en tocar temas considerados tabú hasta entonces, como las violaciones en la anatomía de un asesinato o el consumo de heroína en el hombre del brazo de oro. Preminger contribuyó a acabar con las listas negras y fue siempre un defensor de los derechos civiles de los afroamericanos, como demostró en películas como El Cardenal, Porky y Best o el musical que hoy nos ocupa, Carmen Jones, estrenado en 1954. Pero hay una cosa inquietante en relación a Otto Preminger que siempre me ha intrigado. Esta era Jan Sieberg, actriz que Preminger descubrió y lanzó con la película Santa Juana y que años después apareció muerta en extrañas circunstancias, quizá víctima de un suicidio. Lo mismo ocurrió con Maggie McNamara, a la que el director lanzó con la película La Luna es Azul y que también acabó suicidándose. Y como no hay dos sin tres, volvió a pasar lo mismo con la protagonista de Carmen Jones, la actriz Dorothy Dandridge. Pero, Otto, majo, ¿qué les dabas? En la literatura y en la música hay un nombre de mujer que representa la desdicha para los hombres. Hola, Carmen, ¿qué te parecería ir esta noche conmigo al pastor? ¿Puedo sacar a todos esos tipos de la pista? No me apetece en absoluto. Yo no pierdo el tiempo, escúchame, preciosa. Tú estás perdiendo ahora, sargenta, porque el viento sopla en otra dirección y no se debe desafiar al viento. ¿Qué te parecería salir conmigo en lugar de discutir con esto? Sí, Carmen, escoge ya uno y se tranquilizará a los demás. Sí, ese nombre es el de Carmen. En 1845, el escritor francés Próspero Merimé escribió un drama sobre una cigarrera sevillana que llevaba a la perdición a un soldado. 30 años después, el músico Georges Bisset, basándose en ese argumento, estrenaba la ópera que convertiría definitivamente a Carmen en un mito universal. Un mito que el cine también ha abordado. Sobre él se han hecho numerosas versiones cinematográficas, con películas dirigidas por realizadores como Lubitsch, Cecil Bidemil o Francesco Rossi. Y dentro del cine español tenemos también las versiones que rodaron Florian Rey, Carlos Saura o Vicente Aranda. Mi alma, ¿por qué no me regalas tu cadenita? Es para colgar mi baqueta. ¿Y dónde cuelgas la baqueta por la noche? Detrás de la puerta, ¿sabes cuántos lunas tengo en el cuerpo? En 1943, el letrista Oscar Hammerstein II adaptó la ópera de Bisset a un musical de Broadway protagonizado únicamente por actores negros y ambientado en plena Segunda Guerra Mundial. He oído que ibas a ser aviador, senorabuelo. Gracias. Con un poco de suerte hasta puedes convertirte en él. Esta noche quiero celebrar una fiesta para ti en el Bilibast. Una inolvidable despedida. Ven a recogerme a las ocho y no perderemos un solo baile. Lo siento, estoy comprometido. Oye, guapo, si cambias de parecer, ya sabes dónde llamarme. La fábrica sevillana de tabaco se convirtió en fábrica de paracaídas y el militar que perdía la cabeza por esa mujer en un inocente soldado que sueña con convertirse en piloto. Se ha ofrecido voluntario para escoltar a la señorita Jones. Como la ciudad está lejos, ¿qué crees que puede pasar? Eso demuestra que no hay que fiarse de los cabos. En 1954, Otto Preminger adaptó ese musical al cine, conservando la premisa de que todos los actores del reparto fueran de color. No era la primera vez que se hacía. Kim Bidor en Aleluya o Vincente Minelli en Una cabaña en el cielo ya lo habían hecho antes en el cine, pero esas y otras películas iban dirigidas a un público también negro. Carmen Jones, en cambio, estaba destinada al gran público. Para el papel del soldado, Preminger eligió a Harry Belafonte. Caramba, qué fuerte. Me levantas como si no pesara nada. Eres un gran bailarín, ¿a que sí? Estoy segura de que podríamos divertirlo. Harry Belafonte era un cantante que en esos años triunfaba en Estados Unidos con el Calipso, un estilo musical que procedía de las Antillas. Belafonte solo había aparecido en una película anteriormente, pero acababa de ganar un premio Tony de teatro y consiguió el papel sin mucha oposición. Enhorabuena, Cabo. El ejército del aire ha estado inspirado al admitirte en la escuela de vuelo. Gracias. En cambio, para el papel de Carmen había muchas aspirantes. ¿Sabes cuántas actrices de color quieren ese papel? Todas lo quieren. Lina Hor, Erza Kidd. Carmen Jones es el mejor papel para una actriz negra en muchos años. Una de esas actrices que consiguieron ser admitidas en el casting fue Dorothy Dandridge. Creo que este es el momento que siempre había soñado. ¿Una lectura con Preminger? Una oportunidad. Dorothy Dandridge había participado en varias películas haciendo pequeños papeles, pero sobre todo era conocida como cantante. Usted ha entrado en mi oficina, pero no ha venido como Carmen. Usted ha venido como es, como usted misma. Una chica fina con guantes. Y me pide que le deje leer el papel de una mujer salvaje. Usted no es Carmen. Preminger al verla ni siquiera la dejó hacer la prueba, pero Dorothy no se resignó. Volvió a su casa, se cambió de ropa e irrumpió de nuevo en la oficina del director. Lo contaba el pianista que solía acompañarla en sus actuaciones, Nick Perito. Entró y se paseó meneándose y revolviéndose el pelo un poco. Y no sé si incluso se llegó a poner una rosa entre los dientes. Pero Preminger la miró y dijo, Dios mío, si es Carmen. There's a cafe on the corner, run by my friend Billy Pastor. A spot where a man takes a lady when he wants to move faster. Guess I'll go and say hello to Pastor. Pocos días antes de comenzar el rodaje, sin embargo, Dorothy sufrió un ataque de pánico. Empezó a pensar que no estaría a la altura del papel y mandó a su agente a la oficina del director para decirle que no haría la película. Preminger no aceptó su renuncia e inmediatamente se fue a verla. No permita que esas supersticiones la equivoquen. Las cartas nunca vi en peligro. No debe hacerlas ningún caso, Carmen. No hay nada que usted no pueda conseguir si se lo propone. ¿Por qué lo crees así? No hay más que verla. Tiene usted mucho más que las demás chicas. El director la convenció de que podía hacerlo. Si usted me deja, pondré el público a sus pies. Me aseguraré de que jamás olviden el nombre de Dorothy Dandridge. Pero Preminger hizo algo más. Aquella entrevista fue el inicio de un romance entre los dos que se prolongaría durante varios años. No pueden verte conmigo, pero tengo que ver cómo te paseas con ella. Tenemos que pensar en la película. No me importa la película. Un romance que mantuvieron en secreto, ya que el director estaba casado. Estaremos juntos cuando llegue el momento. ¿Entonces nos casaremos? Cuando llegue el momento. Pero ese momento nunca llegó. Love's a baby that grows up wild, and he don't do what you want him to. Love ain't nobody's angel child, and he won't pay any mind to you. One man gives me his diamond stud, and I won't give him a cigarette. One man treats me like I was mud. And all I've got, that man can care. Love's a baby that grows up, and he don't do what you want him to. Death's love. Love ain't nobody's angel child, and he won't pay any mind to you. Death's love. A pesar de que tanto Harry Belafonte como Dorothy Dandridge eran unos cantantes excelentes, en la película fueron doblados en todas las canciones. Y es que el estudio quería que la música tuviera un tono más operístico, y ni Harry ni Dorothy tenían la formación suficiente para cantar en ese rango vocal. Las canciones de la película adaptaban la música de Bisset con letras escritas por Oscar Hammerstein II. Si recordáis, en la obra original de Mary May, Carmen se encaprichaba de un torero. Naturalmente, en esta adaptación norteamericana lo del torero no funcionaba, y había que buscarle un equivalente. ¡Carmen! ¡Quieto, campeón! No me pongas cabo en el primer asalto. Deja a las mujeres ganar tu dinero. Y de quien se encaprichaba en la película era de un boxeador, un campeón de los pesos pesados que estuvo interpretado por un actor llamado Joe Adams. A lo largo de su vida, Joe Adams no destacó precisamente en el mundo de la interpretación. hizo muy pocas películas, pero puede presumir, en cambio, de haber sido manager del músico Ray Charles durante 45 años. Stand up and fight until you hear the bell. Stand tall to tall. Trade blow for blow. Keep punching till you make your punches tell. Should that crowd what you know. Until you hear that bell, that final bell. Stand up and fight like hell. Carmen Jones fue una de las primeras películas estrenada en formato cinemascope, y tuvo en general una buena acogida por parte del público y la crítica. Ya está servida, Carmen. Igual que si te hubieras asociado con La Casa de la Moneda, lo único que tienes que tener es gallo. Ganó el Globo de Oro a la Mejor Película en la categoría de Musical o Comedia, y en los Oscars, Dorothy Dandridge fue nominada como Mejor Actriz Principal. Brindo por la primera mujer de color nominada al Oscar a la Mejor Actriz por Dorothea. Por Dorothea. Por Dorothea. Dorothy había logrado un hito al ser nominada. Hasta entonces, solo una actriz de color, Hattie McDaniel, había ganado el Oscar, por lo que el viento se llevó, pero como secundaria, no como protagonista. Para muchos, Dorothea era la favorita aquel año, pero la noche de la ceremonia... Se nos acaba el tiempo, así que el premio a la Mejor Interpretación Femenina es para... Grace Kelly por la angustia de vivir. No ganó la estatuilla, pero parecía que ante ella se abría un futuro muy prometedor. Será una gran estrella, Dorothy. Muy grande. Sin embargo, no ocurrió así. La actriz pensaba que su carrera estaba lanzada, pero se equivocaba. Los buenos papeles no llegaban. He hecho una gran película. Pensaba que las cosas habrían cambiado un poco. Lo sé, lo sé. Tienes razón. Dorothea participó en algunas películas que no tuvieron éxito y su carrera empezó a decaer al mismo tiempo que sus problemas personales aumentaban. Señorita Daldrich, ¿cuánto supo que debía más de 125.000 dólares? ¿Fue usted responsable de los préstamos bancarios y las malas inversiones o lo fue su exmarido? Su marido la arruinó, perdió la custodia de su hija y cayó en el alcohol y el consumo de pastillas. Me tiemblan las manos. No te preocupes, no te preocupes. Yo te ayudaré. Estoy muy bien. No estás fea, estás confiado. Necesito las píndolas estar ahí mismo. Déjame coger estas píndolas, déjame coger. En 1965 fue encontrada muerta en su casa. El forense dictaminó suicidio por sobredosis de barbitúricos. La actriz solo tenía 42 años. En esta ocasión, el destino trágico de Carmen no se volvió contra los hombres, sino contra ella misma. Abuela, algo malo. Una desgracia en tu camino, pronto. ¿Qué desgracia? Había una pluma de búho en el dintel de la puerta. Que el viejo búho extienda sus alas sobre mí, hasta que baja y me coja. Tengo mucha vida por delante. En Francia, la película estuvo prohibida durante 25 años debido a una demanda presentada por los herederos de los libretistas franceses de la ópera de Vicé. Demandaron a la Fox por usar letras diferentes a las que ellos habían escrito para la partitura de Carmen. El asunto tardó muchos años en resolverse y la película no se pudo ver en Francia hasta 1981. Ah, y un detalle que no ha mencionado Antonio. Carmen Jones fue el primer trabajo para el cine de Saul Bass, el diseñador de títulos de crédito más famosos de la historia del cine. Bass diseñó unos genéricos a partir de una rosa que ardía sin consumirse. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Llega el momento de la despedida y lo hacemos como siempre con una versión de una canción de película. Son los Beautiful South con el tema principal de la película Cowboy de Medianoche. Y nada más. Saludos de Dio Castro y Antonio Martínez y hasta la semana que viene. Todos están hablando conmigo. Todos están hablando conmigo. Yo puedo escuchar las palabras que dicen. Solo los echos de mi mente. Le 걷 dus alterar las boca que lo adqu調es y losд freuezieles. Y no, no, si no, si no, si no, si no, si no, si não, si no, si no, si no, si no, si no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!